CANTANDO COMO EL MUNDO Como algo he podido controlar mis sentimientos Yo he estado el record que se esclavo en el hotel Distraste de canto, uno más sencillo Para decirte CANTANDO COMO EL MUNDO CANTANDO COMO EL MUNDO Pero no se si puedes volver junto a mi Y no me se quedes olvidando el ayer Te debo en el pasado pero ya no es Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te debo en el pasado más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera besarme de ti Y ni de lo que yo no sé Tú eres la conciencia Y yo pensé que ayer yo olvidaré Te quiero más que ayer Te quiero más que ayer Te quiero más que ayer Suena Martínez ¡Muena el alba! ¡Muena el alba! ¡Muena el alba! ¡Muena el alba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!